¡Ah! ¡Está bien emocionado! Está nervioso. Yo coloco a la mujer de pelo blanco, lo que me da su amor sin condición. A mi madre querida, yo le canto la canción que murgaba dentro del corazón. Madrecita querida, es tu amor tan inmenso como el amor de Dios. Por eso, madrecita, este día de tu santo, las estrellas del cielo brillarán en tu honor. El canto de las aves y el mormón del viento se unirán a mi voz para decirte, madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios.